Música Señora, miren, así sale una persona que tiene que hacer muchas, muchas inteligencias Tiene muchos compromisos Y esto no es nada, me falta todavía Miren esta chulería que me mandaron Es un party de PI Y lo más cool es lo que tiene adentro Les voy a enseñar un poquito más tarde Bueno, son las... ¿qué hora es? Diez y media Diez y media Voy de camino al estudio de maquillaje Para que me arreglen Me maquillen Y nada, ya luego trabajar Con la tienda de ropa Hacer los cambios Y en la noche seguir trabajando Súper divertido Bueno, no, realmente Bueno, estamos a martes Yo siento que Aunque ayer no hice casi nada O sea, hice más diligencias que otra cosa Siento que me ha rendido muchísimo Porque yo normalmente a las lunas me gusta como agarrarlo para mí Como para arreglarme y tal Y no sé qué Y ya entonces Comenzar la semana el martes Trabajando Y trabajando Y seguir trabajando Hay un poquito de tráfico Y nueve meses Miren Fuerte Fuerte Es lo que yo tengo que vivir diariamente, señores Ustedes dicen que no Pero miren, de verdad Manejar a diario Y cruzar a diario Eso cansa Cansa Pila Lo que pasa es que ya yo me acostumbré Siento Miren mis uñitos Bueno, espero que ya hayan visto el video de ayer Que fui al salón Me arreglé Me pinté el pelo Me hice las uñas Me encanta Soy fanática 100% de arreglarme Me encanta estar siempre Siempre arreglada Yo siento que cuando Tengo como una uña fea Como que tengo el cabello feo Me siento así Mismo Pero Cuando Me arreglo Me siento Espectacular Y vena Saluda para el vlog Hola ¿Te veo bien? ¿Te veo bien? O igual Ahí está la realidad La de negro Y la cámara No, no Eso te limpia Eso te limpia Están abiertos Para hacer un pedido de chofán Un chofán a las 11 de la mañana Mi amor Un chofán Un chofán mixto Un chofán mixto Un chofán mixto Hemos llegado Al estudio Ya Es que siempre lo puedo convocar No me da un poquito Esto por aquí Es que siempre está tan Conor Sin el calor Y no Anón De tu abrigo Igual Este編 Como parado ¿Cómo he podido estar sin ti? ¿Cómo he podido estar sin ti? ¿Qué es? ¿Qué camina? ¿Qué camina? Camina Ay Dios ¿Cómo va helada? ¿Para cuál? ¿Para el cual lo haces? En verdad, yo ni si. ¿Qué pongo? ¿Va a ver si es? ¿Qué dicen ustedes? No me lo va a comer todos los pastas. Dos pastas. ¡Mira lo que está en la boca! 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 ¡Estamos listos! Espérate, déjame... ¡Mira lo que está en la boca! 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 sea,ですね... ¡Mira lo que está en la boca! ¡Mira lo que está en la boca! Pero ¿tú sabes a quién le comenté? Cómo a José? Mi amor, él quiso tuirme, pero no me tuyó ¡No! yo le puse de que se baño bueno esta gente estaba impactada eso no va es esa mira bueno soportenla jamás yo estoy descricajada we 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 baila 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 jose el maduro pero dime me voy a manchar la cámara yo me mancho ay espérate te veo ahí curtido venga ahí saluda ¿tienes hambre? mis seguidores de genes y bendiciones mira yo tengo una hambre esta muchacha me tiene aquí pasando hambre y eso díganle a ustedes oh mi herpa oh 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 dicen el caballo oh denle a seguir a estos poderosos vloggers van a hacer unos contenidos duros así que vayan directo para youtube genesis genesis oh 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 yo necesito un outfit para la noche para el programa de caroline aquino oye el debate aquí mira el debate es el que saque el outfit más eh va vamos a hacer salto necesito un yo sin hambre no trabajo ah pero es que tú quieres comida yo tengo hecho fan come chafán tú ves le llegan la idea el arroz preto del animal como el bobo si no oye ojalá te llegan la idea vamos a hacer una encuesta necesito que me ellos me van a hacer dos outfits para el día de hoy y ustedes van a decir cuál fue el más duro así que se tienen que fajar eh tú llegaste ahora no es verdad tú llegaste ahora sí no llegamos al mismo tiempo se tienen que fajar José pero eso va duro caroline aquino va a decir wow dios mío qué muñequita wow pero qué cosa wow no me pueden tuyir mi amor no un vestido duro un vestido duro no me pueden tuyir pero denudez una cosa que se vea fina que tú vayas con tu vanclef ajá no el vanclef la cadena ice el rolex qué más los zapatillas penas para gola es peral buenas buenas uy qué es eso qué es eso y mi comida tú ves dónde yo con mi chofán mira vamos a hacer una mira vamos a hacer una encuesta eso es de niños lejairo vamos a hacer una encuesta eso es tuyo quien me haga el outfit más duro para caroline aquino hoy está Nayeli entre jose y jairo cuál tú crees que gane el que jote nayeli cuál tú crees que gane voy a hacer una encuesta ay dios mío qué estrés cuál tú crees que gane entre jairo y jose un outfit hoy para caroline aquino para el programa de caroline aquino jairo oye tú ves cuando viene el santo nuevo lo viejo no hace milagro qué fuerte lo digo lo digo la ropita cuando tú estás haciendo las cosas bien ya me voy a rentarte de preocuparte pero nunca acomoden pero a ti no hay todas las cosas no hay pero si hay periodistas politizados ojo con esto hay algunos que sí son periodistas que ejercen la si llega a cinco mil revelo revele la identidad de la dueña de Pinky Show comenten el super chat ahora estamos por aquí bueno ahora estamos aquí grabando otro look voy a cambiar mira tienen que ver el cambiador tienen que ver el super cambiador muestranos el vestidor queremos ver el vestidor guau para las mujeres que quieren ser modelo para las mujeres que quieren ser modelo que dicen que el modelaje es fácil ¿cómo es? no es fácil esa pierna la tiene que encarar más para poderse mera mi amor a silencio oíste que el vlog es mío el vlog es tuyo pero yo soy la voz en off oh ya ya pero vos en off el detrás de cámara dale transición seguimos aquí grabando este es laufe mira el laufe mira como quedó miren las cosas miren señores miren como se hacen las cosas eso es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 pasarela, pasarela pasarela ta, 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 ta ta miren si el taller que tu tenías cansado va para las chicas que quieren incluso en este mundo del modelaje eso va claro que sí pero personalizado miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Esta camisa rompió, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 y por qué que te critica tanto no sé es esta bonita él está muy común pero no vea el tiempo es en la pieza la pieza a dónde fue yo a buscar a los de los 1500 a veces rosado se los hace de duro esto tal pero que tiene que ponerte lo mismo porque está allá y esto corre pequeño porque hace esta bonita y que talla es pero ese vestido también pero el problema tú sabes que mi nalga no entra y no hay medio tiene que probar no el blanco ese no porque es que es muy abierto déjame hacer el corte en rosado propuesta número uñado ay no se ve mira les parece no sé como lo que me gusta pero no me mata lo que hicieron ustedes se me queda grande pero me gusta un proceso mediante el cual de la señores de su pierna es esta cola aquí le estás y brazos y una así y listo vamos para el programa ustedes no me van a creer pero son las 6 y 40 y yo tengo que estar a las 7 y 40 en telemicro y hay un tráfico de bingas, o sea, yo estoy grabando hasta con mi teléfono porque la cámara se apagó tengo que llegar a cargar el teléfono cargar la cámara más que cosas de estrés no se lo puedo explicar yo porque soy una persona responsable que me gusta llegar a tiempo a los lugares y no me gusta llegar tarde hemos llegado por fin llegamos, estamos en Camerín sobreviví, sí señores, increíblemente sobreviví, pero nada, seguimos aquí, seguimos miren mi outfit bueno, el hijo José qué tal les parece fin, gustosa guau, qué linda hi, el blog de Hennessy, aquí señores esperando para salir coming soon al aire ya tú sabes vamos a hablar un poquito de lo nuevo que viene que es del programa de directo al show directo al show fin de semana con el son Suez, Sandra, Hennessy, DJ Mariposa y estamos aquí en el camerino un toquecito en el camerino ustedes saben para salir bien puesta obvio siempre siempre bien puesta oh oh ahora se te mueve una n*** sí sí, verdad no te esperes no te esperes No hay muchas que animar a los suelos ¡Tenero! ¡Llegó a ser entero! ¡Llegó a ser entero! ¡Llegó a ser entero! ¡Llegó a ser entero! Yo quiero una molesta para el espectáculo, pero la quiero de la fila del arte ¡Llegó a ser entero! ¡Llegó a ser entero! ¡Llegó a ser entero! ¡sstube Eco! ¡Llegó a ser entero! ¡Llegó a ser entero! ¡Llegó a ser entero! ¡Llegó a ser entero! Con suelos de besantación parром Digestas ¡Sractamos! ¡Llegó a serlo! ¡No me puede quedar bien, pero! ¡No me puede quedar bien! ¡Guay, guay! ¡Guay! Y si mal teete hasta aquí puede rock! ¡Te pediste mi corazón! ¡No me aparece para poco, Snapchat que te abandona! ¿Carlo? ¡No me parece ficarvale! ¡No me parece estar al mejor de esto! ¡No me parece estar al mejor de eso, déjaja! ¡No me parece estar en casa! D song pausa, déjaja. ¡ chosen cómonar cesálogos! ¡Si te dame un 我是 Treat. ¡ anybody que te dé»,ia ¡no le regalará! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.